Allá en el Chaco Salteño Fuiste madurando coplas en fiestas de aquel lugar Condulzor de chacareras que el viento sembraba en su andar Un viejo violín chaqueño fue su corazón musical Y en el parche de un legüero latían los dos al compás Hasta siempre Negro Gómez callado quedó su violín En los montes de mi Chaco sentido te llora el trespí Segundita, que se alegre toita la gente de Victoria Hasta siempre Negro Gómez Una lágrima de estrella la luna dejó al aclarar Y se sienten las charatas de duelo en el monte cantar Melodías de mi tierra que dejaste al amanecer Son silencios de coyullos que gritan al atardecer Cuando vuelvas hecho samba por el Pilcomayo andarás Y en el vuelo de un pañuelo la pena una copla se hará Hasta siempre Negro Gómez callado quedó su violín En los montes de mi Chaco sentido te llora el trespí Nunca no te sigan el trespí En los montes de mi Chaco sentido te llora el trespí Y en el viernes del día Ya, 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 ya Las careritas del Chaco santeño Allá en el Chaco salteño se escucha en el monte un gemir Hasta el río suena triste sin la magia de su violín